¡Woo! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué lindo! Están con ganas, con energía, me gusta eso, me gusta, me gusta. Sonrían hoy que mañana después falta un diente, decía mi abuela. Ya vendrán tiempos mejores, dijo un gallo, y se bajó de arriba un plumero. Porque mientras tengamos desodorante no hay que bajar los brazos. Hay que ponerle el pecho a las balas, y si no hay que hacerse bala y ponerse pincho. No me quiero hacer el afeminado porque el otro día por hacerme el rarito me esperó un tipo a la salida. Me dijo que si pasaba la noche con él me regalaba esta camisa. No me hiciste. ¿O no? ¡Ah! Mejor no le cuento de los chupinos. ¡Ay, Dios mío! ¿Están de moda los chupinos? Y cuando fui a comprar la ropa, me dice, ¿están de moda los chupinos? Tengo un tío que chupa, se va a poner contento. Le digo, no, los pantalones así a bombillas, ¿viste? Así, tipo rifle. Se llaman así, pantalones rifle. ¿Eh? Cuando me lo vi puesto, me dijo, son aire comprimido, loco, eso que tenés. Tengo menos piernas que un títer. ¿Para cómo mirá lo que calce yo? 45 calce. ¿Soy un policía? ¿Los calces son 45? ¿Viste? No, no. Son para matar cucaracha en los rincones. Pero bueno, lo importante es que le estamos poniendo buena onda, buena vibra a esta noche hermosa. De Yenya, este espectáculo que da que habla, da que habla, la gente cuando sale, ¿sabes cómo se explica? Ría así, señoras. Fuerte, fuerte. Y el hijo la acodea, el hijo. La acodea el hijo. Dejá, la que se ría, aquí la vamos a acodear. No, no, por favor. Ya te lo voy a traer a mi suegra, así la acodea, pero con fuerza, con caro. No, no, mentira. Bueno, como decía, yo como moriste siempre digo, prefiero una sonrisa falsa que una sincera caricuna, ¿no? Y claro, porque uno, ¿viste? Sale a la calle y se encuentra con la gente que anda con la trucha larga, ¿viste? Amargada. No sé, vos te lo encontré, le decís, ¿cómo andas? Mal, gracias a Dios. Lindo día, ya se van a volar, te decís. Bueno, contame algo, esta semana se me murió mi tío. Y la va a volar para el otro, corona, se empeño. Bueno, y no lo digo, pero en el amor debes andar bien, ¿no? No, me sé, vale. Me digo, y pensar que era en el uno para el otro. Sí, se fue con el otro. Yo para cambiar el tema le digo, voy a comprar un auto, a mí se lo va a chocar, boludo. No, no, no para que me compre una moto, te vas a matar, no. Che, tengo ganas de empezar a estudiar de guitarra, canto, como para hacer otras cosas, vos no te estás en pedo, que se. Esa gente es como la neblina, ¿viste? Se van, te queda un día hermoso. Bueno, vos sacas el celular y decís, mira, me compro una casa en Miami frente al mar. Te dice, uy, pero no tenés nada de patio, culo. No podés tener tanta mala onda. Son tan negativos, mirá, se le cruza un gato negro que le van males al gato. Yo una vez me levanté así negativo, me subo al auto, mirá, por aquí va un perro. Por aquí va un perro, me choqué contra un árbol. Vos sabés que me bajé el auto, me borré el perro. Porque ya me había predispuesto así negativamente. Yo le decía a Goliat, el único que tiene buena onda es David. Así que hay que ponerle buena onda a la vida, una sonrisa, porque una sonrisa te alegra el alma. Y además, el que te ve, te ve contento, te ve feliz, viste. No, si no, nos queda otra, viste. Vos hagan la prueba, hagan la prueba. Salgan de su casa con una sonrisa y ya van a ver los divertidos que sirven sentonando con todo el mundo, loco. Pero como yo tengo unos vecinos, no saben. El otro día venía una vieja gritando, auxilio, auxilio. Le digo, ¿qué le pasó, doña? Me violaron, me dice. Le digo, pero ¿cómo fue? Me dice, cuando quise cerrar, la pierna no pude y cuando pude, no quise. Después venía otro gritando, me robaron el celular, me robaron el celular. Al rato cayó un choro, le dice, toma, te vende loco, tu mujer insoporta. Es jodido el barrio que vivo yo. Un barrio cerrado, cerró por la policía. Es como un canto, igual, pero al lado de afuera. No, va a ser que lindo que el barrio, vamos a tener unos vecinos mangueros. Y yo, oh, viste, te van a pedir todo cualquiera, no respetas nada. Tengo otros muy generosos, ponen música, ponen pa' toda la cuadra, loco, viste. Después tengo una vez, decirle a Betty, creo que fuma la vieja y dice, ay, Dios mío, 43, 70. 43 de la mañana, 70 de la tarde. Hasta por el ojo fuma a Betty. El otro día le digo, Betty, no fume tanto, se va a morir. Me dice, mi abuelita vivió hasta los 150 años. Le digo, ¿fumaba mucho o no? Pero no se me detiene lo que no le importa. Está bien, qué mierda. Y uno sale a la calle y hay que tener cuidado porque está lleno de vivo, viste, lleno de vivo. Viste, la vida es una selva. Ay, yo qué sé, ¿eh? No, viste, la verdad que sí, hay que tener cuidado. Mi prima salió otro día a buscar leche descremada y se la dieron entero. El otro día yo voy a la panadería, apenetro, le digo, loco, dame masa. Me dice, mira, tú es muy fresco ahora, déjame que me tome un vino, un franemes. Levanto la cabeza y le doy el ayudante del panadero, ese tipo que está al fondo, aquí te agarraba la masa, la tiraba al mostrador. Se la pasa por acá. Un asco. Lo llamo el dueño, le digo, no puede ser tan asqueroso, ese tipo, ¿cómo va a estar amasando con el sobaco? Me dice, eso no es nada, si vos vieras cómo le haces el hueco a la roja. Está lleno de vivo. Estaba un tiempo el otro día vendido tortillas en una de aquí en Córdoba. ¡Cállete la tortilla! ¡Cállete! Fé en un auto. Era una redosa. Se bajó el negro a la facha, usted venía a botar tejas. Yo le digo, camisas hawaienas, puedo recoger. Diciendo, dame dos tortillas, por favor. Se la da hasta vanela. Dice, loco, estas tortillas están frías. El negro le dice, no te estoy diciendo, caliente la tortilla. Mira, de ahí me voy a la farmá, se le dice, loco, ¿qué tenés contra la gripe? Dice, no, yo estoy a favor, no sabés la cantidad de clientes que tenés. Cayeron juntos dos chicas muy fieras. Muy fieras. Yo le digo, ¿cómo quién de acá? Siempre hay un ejemplo, ¿eh? Ha venido gente linda. Lo juego viene gente linda, chile. ¿Eh? Ah, box. Vos sabés que estas dos chicas muy fieras, como una tía que tengo yo, fieras, pero con ganas, ¿viste? Con energía, así, con entusiasmo. ¿Viste? ¿Cómo será de fieras? Pinti, la única vez que le guiñaron un ojo fue un franco tirado. Claro, pero en ese caso, como toda mujer, llegó virgen al divorcio. Había contratado un coro de ángeles para que la cazara, ¿viste? Que te cantara cuando apenas ella entrara con ese vestido blanco y ese novio agarrada del brazo. ¿Entró mi tienda? Llegó al altar del brazo del novio y el cura le dice al novio, ¿puedes besar a la novia, hijo? Pero no es obligación, tonto. Ojalá que la madre te lo separe. Y que esté en contra de esta boda que habla oro, calle para siempre. ¿Yo, padre? Usted no, porque el novio le dijo el cura. No, estas dos chicas fieras iban a comprar toallitas femeninas. Apenas entró una de ellas y dice, buenas noches. ¿Nosotras con alas? ¿Nosotras con alas? No, toallitas femeninas. Le dije a la farmacéutica que ustedes con alas serían morsi. Estaba un cieguito el otro día pidiendo una ayudita, una monedita y tiraba la monedita para arriba. Una monedita, una monedita, una monedita, una monedita, pasa un héroe. Se lo rebata, se lo rebata. Dice, puta, ya me quedo sordo también. Dice, puta, ya me quedo.